Amén El júbilo, más fuerte, el viento del júbilo Vamos a dar un aplauso al Rey El Rey, hola, Dios y los bendiga Estamos contentos por estar acá Hola a todos Sí, como decía, el anciano pueblo Somos de Guernica ¿Sí? Quería compartirles un salmo Muy hermoso, salmo 139 5 Que dice, detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado Maravilloso para ti Gracias Jesús Aleluya Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde huiré De tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos Allí está Tu Señor Y si te deseo Señor Y si eres mi estado Y aquí, allí tú estás El Señor nos ha rodeado Nos ha cautivado Hermanos Nos enamoró Yo sé que acá hay muchos enamorados Estamos apasionados por el Padre Que no importa el calor No importa la dificultad Yo sé que acá hay hermanos que están pasando enfermedad Diferentes dificultades Pero hemos llegado acá a celebrar Un segundo más de vida Un segundo más de victoria Amén Gloria a Dios Y lo vamos a seguir haciendo Bajo una mano Cada persona que ha pasado En estos tres días Le ha profetizado Amén Con palabras Y yo estaba allá atrás Y el Espíritu Santo de Dios Decía Deciré A tu Padre espiritual Al varón Y a la mujer que yo puse Para encaminar tu vida Que si el día creyendo Como hasta hoy Él va a ver cada Palabra que fue lanzada En su vida En el ministerio Y vuelva a mi pastora Decime a tus pastores Que si ellos siguen confiando Siguiendo con carne en mi presencia Cada palabra no va a caer en tierra Sino que va a dar el fruto Y todo lo vamos a hacer El ritmo de que cada cielo Que es lo que Jesús Fue enviado por Dios Aleluya a Dios Padre nuestro 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 Canta bien, Padre muerto del cielo, un hombre santo es. Que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Y aquí todo es, en cielo, en cielo, en mí. Y aquí todo es, en cielo, en cielo, en mí. Y aquí todo es, en cielo, en cielo, en mí. El reino es el reino, el reino es tuyo. El reino es tuyo, el reino es tuyo. El reino es tuyo, el reino es tuyo. El reino es tuyo, el reino es tuyo. Y aquí todo es tuyo, el reino es tuyo. es la gloria por siempre. Amén. Tu amor es el reino, tu Dios es el poder, es la gloria por siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.